bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de un iphone 14 de 254 gigas acordaros de que el enlace para participar lo encontráis en la descripción del vídeo muy importante vale aquí estáis viendo lo que recibirá los premios vale un ganador se llevará el iphone 14 vale en este azul que os estoy señalando y habrán 20 ganadores de una tarjeta para la página red room que es la página la que hace el sorteo una vez le dices al enlace que encontréis en la descripción del vídeo os tendréis que iniciar sesión con vuestro correo electrónico vuestras redes sociales si habéis participado en algún sorteo aquí en el canal ya estaréis vinculados y simplemente tendréis que completar estas acciones que estáis viendo aquí con completar una acción ya estaréis participando en el sorteo así que participar antes de que finalice el sorteo finaliza el día 31 de julio así que aún queda muchísimo tiempo para participar pero os recomiendo que participes cuanto antes porque ya sabéis que hay muchos sorteos que os traigo a día de hoy vale para que no se os acumule el tema de los ganadores es muy sencillo vale una vez finalice el sorteo desaparecerán estas acciones que estáis viendo aquí y aparecerá el nombre de los ganadores con su foto y sus apellidos y aparte de eso os enviar un mensaje a vuestro correo electrónico y a vuestras redes sociales diciendo que habéis sido los afortunados ganadores así que estaros pendientes vale porque en caso de resultar ser el ganador tendréis solamente siete días para recibir el premio o sea tendréis que contestar si no el premio pasará a siguiente reserva y no podréis optar a ganar vuestro premio vale tengo un sorteo de un ordenador gaming que si queréis que lo suba este fin de semana o el lunes decírmelo aquí abajo en los comentarios y os lo subiré vale de un sorteo de un pc gamer así que estaros pendientes vale porque cuando me digáis lo subiré así que activad las notificaciones suscribiros al canal ya que ayuda muchísimo para traer los nuevos sorteos diarios y nada espero que participéis por este iphone 14 y nos vemos próximamente con un nuevo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao chao